La noche está tan clara, no puedo perder nada, espero llegar. Un viaje sin destino a las estrellas pido, despido valor, que no se despierte el mar. Despido calor, volverte a encontrar, cantaré hasta morir, hasta verte sonreír. Ven, donde estés, te cantaré, solo a ti. No tengo más abrigo que los años contigo. Me llevo a tu par, las sombras del camino, los diablos escondidos me han hecho escapar. Vigila mi voluntad, se le han dado al mar, me queda cantar. Cantaré hasta morir, hasta verte sonreír. Donde estés, te cantaré, solo, solo a ti. Solo, solo a ti. Cantaré hasta morir, hasta verte sonreír. Donde estés, te cantaré, solo a ti. Corey 맞아요. Cantaré hasta morir. 分享aré hasta morir, hasta verte sonreír. ¿Dónde estés? Yo te cantaré Solamente a ti, solo, solo a ti Solamente a ti, solo, solo a ti